Y vea usted, una familia también fue capturada, sindicada esta ya con varias denuncias, de ser específicamente una estructura dedicada a vender productos y también algunos materiales robados por los hijos y yernos de la denominada Laya. Eulalia Tomás de 51 años, alias Lalaia y tres integrantes de la misma familia fueron detenidos en la 12 y octava calle de la zona 7 en la colonia Quinta Samayoa por cometer varios delitos. Según investigaciones, alias Lalaya es la presunta líder coordinadora de una estructura criminal Quien da órdenes y se responsabiliza de vender los objetos que roban los motoladrones a personas En diferentes zonas de la capital y en los municipios de Misco y Vía Nueva Una cevichería propiedad de la presunta líder era utilizada como fachada Para vender los artículos de valor, donde se reúnen los delincuentes para planificar sus asaltos Resulta que en este caso son cuatro personas las capturadas, cuatro integrantes de una familia La madre, dos hijos y el yerno de esta señora Estas personas son identificadas como Eulalia Tomás Pedro de 51 años Sus dos hijos, alias Lalaya, sus dos hijos Jamie Yanira de 23 años, Víctor Emerson de 21 Ambos de apellidos grave Tomás y se detuvo al yerno de esta señora Identificado como Elma Ronellio Miranda Esquivel de 27 años, pareja sentimental de Jamie Estas personas, al momento de ser identificadas por nuestros agentes de la Comisaría 14 Y solicitarles solvencia al sistema 110 de nuestra Policía Nacional Civil Se constata que tienen pendiente una orden de captura cada uno Girada por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente Del municipio de Misco, de fecha 28 de octubre de este año Tenemos estas personas, sindicadas de los delitos de homicidio Falso testimonio, encubrimiento propio y obstaculización a la ley penal Agentes de la Policía Nacional Civil aseguran que mantienen pendientes Ejecutar varias órdenes de captura en contra de motoladrones Que conforman la agrupación criminal Lalaya En su mayoría de los delincuentes son de la zona 7 de la capital